... Estamos en Mar del Plata, somos un equipo de pintores que vamos a realizar una pintura efímera en la RAB, acá en la Plaza Almirante Rau y nada, estamos en plena preparación de la pintura, de la pseudo pintura hicimos una demarcación del perímetro que vamos a utilizar para la pintura y nada, íbamos preparando lo que vamos a hacer, que es lo que vamos a hacer vamos a trabajar en este cuarto de cuadrado no es el resultado estético, lo importante acá es la experiencia, el proceso el momento que vamos a vivir con el viento, con el sol y bueno, nada más y bueno, nada más y bueno, nada más y bueno, nada más